hey guys chicos cómo están buenas tardes espero que se encuentren muy bien saludos a todos oigan día bastante caluroso aquí en playa del carmen bastante soleado de verdad se siente bastante la humedad y pues me dicen por ahí que están las playas muy bien justamente estamos yendo hacia lo que es playa mamitas y bueno si ustedes no me creen pues aquí estamos vean bastante soleado con ganas de estar tirado en la arena disfrutando del sol un trago una cervecita un agua no sé algo 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 bien y por acá viene el aire contar conmigo ahí está ya tiene con su outfit preparada porque el sol está está se siente el sol bastante penetrante afortunadamente miren nosotros traemos la protección contra el sol nosotros evitamos utilizar químicos de verdad venimos constantemente a este tipo de lugares entonces mejor ya no utilizamos químicos preferimos utilizar algo así por ahí me pusieron muchos que no me vaya a quemar no es que me vaya a quemar amigos de verdad en serio pero de tanto venir a la playa pues te puede afectar no los rayos v en la piel entonces te puede generar alguna enfermedad pero bueno lo principal estamos llegando aquí aquí se siente más intenso el calor y aquí si se siente más intenso siempre les he mostrado miren todo esto de aquí es el club de playa mamitas el club de playa más 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 visitado bueno no más visitado pero el club de playa más famoso años tiene ese club de playa y bueno este es el acceso por aquí llegamos hacia playa mamitas de verdad que así se ve bastante bien se ve bastante bien el mar se ve bastante rico así se ve chido bueno yo traigo lentes y los lentes pues favorecen a que se vea mucho mejor el color del agua pero esto sí se ve increíble vean esto se ve el mar como si fuese una laguna está increíble está increíble vean esto bueno para los que me llegan a preguntar que si esto es gratis no no todos estos camastros pertenecen al club de playa mamitas y el mar si se ve increíble se ve hermoso amigos más allá que se ve un poquito no está precioso llegan el sargazo pero es muy poco vean esto bueno los chicos es una labor muy chida y que andan limpiando el sargazo pero vean este mar increíble muy poco oleaje hay suficiente playa creo yo está increíble amigos no una cosa de locos esto es playa del carmen esto es playa mamitas y por cierto me acabo de encontrar a chacho chacho ribera muchos de ustedes ya lo conocen seguramente siguen su contenido y creo que lo posiblemente lo vaya a ver un poco más tarde pero bueno vayan a seguirlo amigos para los que siguen su contenido felicitaciones al buen chacho anda con todo ahí en youtube sobre todo compartiéndoles buenos 10 y buenas playas él se la camina a todas las playas caminando para compartirles y decirles que playas son las que no tienen sargazo pero de verdad amigos de un tiempo para acá este año principalmente o no ha llegado mucho sargazo por las autoridades se pusieron las pilas y no están permitiendo que se quede sargazo estancado en la orilla de la playa de verdad en serio amigos es una cosa increíble años atrás esto hubiese estado infestado de sargazo tengo algunos vídeos de por estas fechas de agosto cuando había muchos sargazos se veía terrible el mar pero vean esto por aquí y si ustedes están pensando venir a playa del carmen y se dice hoy a una y algún club de playa pues miren primero que nada está este que es el mamita switch club por allá está otro club de playa la verdad es que no le veo el nombre exactamente no recuerdo el nombre mejor dicho pero también está uno y dos antes antes ese club de playa se llamaba cool beach ya no existe ya no más toda esta zona de aquí toda esta franja costera hacia el lado norte caminando así derecho por allá está lo que es son clubs de playa y bueno todavía se ve que es temporada de vacaciones pero esto se ve increíble amigos se ve hermoso el mar mejor que nunca en serio compartan el vídeo ahí con sus conocidos amigos para que vean cómo se encuentra esto espectacular de verdad se ve hermoso eso se ve increíble tengas que vamos a caminar por acá y bueno aquí están las herramientas de los chicos que pues hacen el favor de limpiar las playas amigos ya saben que si vienen a la playa traten de llevarse su basura no la dejen porque así ayudamos a que las playas se mantengan limpias y libres de sargazo pero qué hermoso color de agua en serio lástima que no traigo plan para meterme al mar lástima porque ando trabajando y estaba muy cerca entonces dije vamos a caminar un poco hacia hacia la zona de playa mamitas para compartirles y vean cómo se ve esto no se ve hermoso se ve increíble por allá está aquí de playa coralina a una cosa increíble para los que me preguntan qué fechas hoy vamos a movernos para acá porque de ese lado está la música pero wow no 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 que les puedo decir también por aquí hay música estamos caminando por la zona de playa de aquí de playa mamitas discúlpenme si no me alcanzan a escuchar bien pero pues entenderán que estoy en este lugar hermoso vean a mis espaldas les digo hoy es 7 de agosto del 2023 la hora perfecta para venir a la playa una dos de la tarde máximo que es la hora que tenemos el sol en la parte superior y eso favorece a que el color del agua se vea increíble como como siempre como debe de verse lo que es la playa no playa mamitas guau está increíble está espectacular guau.